En el corazón del bosque Donde el viento susurra Canta una historia antigua Que en el agua murmura De una dama etérea Con cabellos de plata Que habita en el río Donde la luna se desata Sus ojos son estrellas Que en la noche brillan Reflejan los secretos Que en el agua se remolinan Sus manos como líos Acarician la corriente Dibujando en el silencio Un misterio La gente Dibujando en el silencio